Estamos de fiesta Radio Minuto Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue tu sencillez y tu devoción Fue el siempre estar dispuesta Por practicar la obediencia Encontraste gracia delante de Dios Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue el siempre estar dispuesta A servir Fue tu humildad lo que te hizo La madre de Jesucristo Y se amó salvador Como no amarte Como no amarte Si yo hace nueve meses En tu vientre mi Señor Como no amarte Como no amarte Sin disfrutar tu tiempo Recibiendo de tu amor Como no amarte Fue tu humildad lo que agradó al Señor Fue tu humildad lo que agradó al Señor Señor Dios Como no amarte Como no amarte Como no amarte Si yo hace nueve meses Recibiendo de tu humildad lo que agradó al Señor Como no amarte De tu vientre de tu vientre Y la conmigo Jesús Cuenta Jesús Pronuncia su nombre Jesús Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús 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 Perdido, perdido Oh, como no amarte mamita María Como no amara nuestra madre Jesucristo al pie de la cruz Al entregársela Juan nos la ha entregado a nosotros En ese momento yo te invito que con los ojos cerrados Dios, te imaginas ese momento, ese discípulo amado, eres tú, recibiendo a mamita María, que se hace presente en este lugar, se hace presente para preparar nuestro corazón, para recibir al eterno amante, a nuestro amado Jesús. ¿Quién sino María, la madre de nuestro Salvador, conoce mejor a nuestro Salvador, que vivió con Él hasta sus últimos días?